explícame cómo te roban tu pasola hermano en la circunvalación que te llevaron una pasola como eran los delincuentes que estaban armados que te decían ellos tengo entendido que cuando llegaste a poner la denuncia aquí te encontraste con que no había demasiada gente pero tengo entendido que hay un señor también que le pasó a la policía que le diría primera vez que te atracan solamente te llevan a la pasola en qué punto de repíteme de nuevo pues casi bajando pues acá como a las 5 y 5 yo venía de mi trabajo en la zona de guasumayo la paridad elevado por la carrerita que está mal vienen dos tigres y me encañonan qué tipo de motores llevaron en cuanto está valorado además de motores que le llevaron el celular ellos le apuntaron en algún momento me apuntó con la pistola y me lo quitó tuve que quedarme quieto porque si con uno solo yo puedo emburrarme porque eran dos no puedo hacer nada yo para que no me dieran tiros que le decían ellos a usted que le decían que no bajar la mano me escucharon que no podía bajar la mano primera vez le pasa esto pero le doy gracias a dios que estoy vivo y eso se consigue poniendo por delante y que hizo después usted ya bien sin el celular bien casi un kilómetro porque no no cargaba dinero para poder encontrar a dónde ocurrió esto en guasumayo cerca del pley de nicarón más para acá el nombre suyo y bacán